3, 2, 1, acción. Hola, mi nombre es Sachi Sánchez, soy modelo, influencer, presentadora, soy cubana y me muevo en el mundo de las redes sociales. Buenos días. Bueno, ya yo estoy aquí en My Cosmetics Surgery, más que en mi casa. Hoy es mi quinto masaje, como pueden ver estoy caminando perfectamente bien. Supe que recuperada porque la verdad que no me ha dolido absolutamente nada, no he tomado ni una pastilla para el dolor. Cuando de verdad descubrí la pasión con las cámaras fue cuando empecé a hacer lo que viene siendo los shows de YouTube. Buenas noches, caballeros, amigos, no solo tenemos a Sachi en la casa. ¡Arriba todo! Tienen que cuidarse mucho las palabras. Ella era mi hermana. Bueno, mi madre. Ah, bueno. ¡Laito! Como pueden ver, ando con el fondo y las tablas que son mega que es importante para tu recuperación y tus resultados. Así que los esperamos aquí en My Cosmetics Surgery. Hola. Bienvenido, Sachi. Gracias. Vamos a comenzar con tu masaje. Lo mejor de dedicarte como influencer a las redes sociales es cuando las personas, cuando influyes en las personas y las personas confían en ti. Tú tienes que ganarte tu público, tú tienes que ganarte tus seguidores. Exacto. Lo mismo para consejos. Yo me he pasado dos horas dándole un consejo. ¿Lista? Más que lista. A mí no me han doliado los masajes. Al contrario, me siento súper que relief cuando vengo y me hacen todos esos masajes porque te sientes como que volviste a nacer. La importancia del masaje, como te lo he explicado varias veces, vamos también a explicarlo en este momento, principalmente va a ayudar a pegar la piel. A medida que vamos bajando la inflamación, el edema va desapareciendo y de ese modo vamos haciendo una recuperación de todo el tejido. Evitamos que quede fibrosis, evitamos que quede piel floja y así vamos poco a poco en la recuperación. Pero sí es bien dificultoso las redes sociales, es un arma a doble espíritu. El que se tenía que haber quedado callado aquí, eras tú. Pero que yo dije de ti. Tú, ¿qué fue lo que tú dijiste? Afirmándolo, porque yo te digo, tú cállate. Empiezo mi primer proyecto trabajando en un show de YouTube que fue La Esquina Caliente. Empecé con mucha emoción, conocí los compañeros que iban a trabajar conmigo, iban a estar en el show conmigo, producción, todo el mundo. Y para mí era algo increíble porque somos una familia y todo se tornó completamente distinto a donde se formó un problema súper grandísimo. Cada vez que te estoy diciendo la verdad, desde que se me abrieron los ojos, y no estoy diciendo que él me los abrió, pero desde que se me abrieron los ojos te dije, este está mal, que a mí no se me botó La Esquina Caliente. Ya saben, faja, foam y tabla es, vaya, esencial para que puedas, que no se te acumule el líquido, ¿no? Principalmente la faja, su importancia es mantener el tejido bien pegado, apretadito como quien dice. ¿Por qué? Porque de ese modo evitamos, de ese modo evitamos que haya líquido en el tejido. Así más rápido el cuerpo lo va consumiendo y así te vas recuperando más pronto. Lo show en vivo es mi pasión. Algo malo que me pasó aquí no me va a cerrar un sueño. El resultado final, igual que ustedes, se están desesperados preguntándome, pero ya pronto, pronto, pronto. Gracias a My Cosmetics Surgery. Todavía no.